El gobierno colombiano ha impulsado al país como el líder de América Latina en el desarrollo de proyectos de energía renovable. Para el 2022 se proyectan 14 parques eólicos y solares para perseguir la meta de producir más de 2.400 megavatios de capacidad instalada. Para el 2030 el objetivo es reducir en un 51% las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuir a que el 70% de la energía eléctrica consumida en América Latina y el Caribe sea generada a partir de fuentes renovables. El gobierno ha diseñado todo un marco normativo, regulatorio, fiscal que promueve la expansión de estas fuentes de energía generando desarrollo para los campos y las ciudades. Ojo, pero esto no es como lo pintan. Para la producción de estas energías y su infraestructura asociada se han despojado grandes extensiones de terrenos, acaparando bienes naturales, desplazando a las comunidades locales y generando daños irreversibles solo para favorecer a los grandes inversionistas de capital corporativo. Además, las tecnologías de estas fuentes de energía necesitan minerales como el cobre, la plata, el oro, el litio, el cobalto y las tierras raras, así como altas cantidades de energía para su explotación. En Colombia se extrae cobre en el departamento del Chocó en la mina subterránea del Roble. En los últimos años se han otorgado otros títulos mineros en el departamento de Córdoba, Tolima y Antioquia y más recientemente en áreas estratégicas mineras en el departamento de La Guajira. Esta minería sigue impactando la salud de las comunidades, desplazando actividades productivas tradicionales y destruyendo paisajes hídricos y campesinos. La transición energética, que solo propone un cambio de matriz de combustibles fósiles hacia energías renovables, perpetúa formas desiguales de uso y acceso a la energía. En este esquema, las corporaciones transnacionales siguen mercantilizando los bienes comunes, generando una nueva oleada de extractivismos ahora catalogados verdes. Vamos por una transición socioecológica que garantice la participación y la autonomía, la justicia para las comunidades que habitan los territorios y la soberanía energética e hídrica. Necesitamos transformar el modelo económico y poner el cuidado de la vida humana y no humana en el centro. ¡Gracias! Gracias por ver el video.